Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de la clase de herramientas tecnológicas 2. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos recuperar un proyecto cuando nos sale esa temida pantalla roja en la que pone medios offline en todos los idiomas y no podemos trabajar con los media, ya que Premiere no encuentra los archivos necesarios para componer el proyecto que ya veníamos trabajando. Cuando nosotros vamos a abrir un proyecto que ya teníamos iniciado, por ejemplo este, y no va a encontrar los medios que tiene vinculados, todos o algunos, nos va a aparecer esta pantallita para que podamos vincular esos medios. En este ejemplo, igual que hemos visto en clase, el material de Raw Footage Car Chase ha parecido desubicado o no encuentra su ubicación original respecto al diseño del proyecto que hicimos en un inicio. Esto puede ser debido a varios factores. Por ejemplo, puede pasar que hayamos cambiado de computador y hayamos cambiado la unidad del disco en el que tenemos almacenado nuestro proyecto y no reconozca esa unidad. Es extraño y no suele pasar ya en las versiones actuales de Adobe Premiere Pro, pero puede pasar. Normalmente viene determinado este problema porque nosotros hayamos cambiado de computador o cambiado sin darnos cuenta la ubicación o la distribución de las carpetas que configuran el material multimedia que hace parte de nuestros proyectos. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Bueno, pues aparece una ventana que nos ofrece la opción de vincular medios. Si vemos, aparece una lista donde se referencian todos los medios que Premiere entiende que están offline y que no localiza y además hay algunas características que podemos, algunos ítems que podemos personalizar para hacer esa búsqueda un poquito más sofisticada. En todo caso, vamos a ver cómo esta búsqueda es sencilla y no vamos a tener que recurrir demasiado a este tipo de ajustes más sofisticados, sino que con estos botones vamos a poder trabajar. Si queremos localizar uno o varios de estos media, vamos a darle a localizar directamente y va a aparecer una ventana en el buscador para que podamos localizar ese media según esté ubicado en una carpeta que obviamente debemos de conocer. Si no conocemos la ubicación de uno o varios archivos, podemos decirle que trabaje sin conexión ese archivo o todo sin conexión, que es lo que voy a hacer yo en este momento para que se abra el proyecto y podamos ver cómo recuperamos esos archivos ya dentro del proyecto. Vemos que aparece esa ventanita roja que nos dice que hay medios sin conexión y obviamente no nos lo puede reproducir en el timeline porque no sabe qué archivo es o de dónde tirar a partir del proyecto que nosotros hemos creado. Vemos que aquí además en la carpetica multimedia Raw Footage Car Chase aparecen los iconos de los vídeos con un signo de interrogación. Eso es porque no los localiza. Para localizarlos es tan fácil como hacer clic con el botón derecho de nuestro mouse y activar la opción vincular medios. Con una salvedad, si lo hacemos con una selección de archivos, aparecerá una ventana como la anterior donde nos dice que vayamos vinculando medio por medio. Si todos estos archivos siguen estando todos juntos en una carpeta y aunque hayamos cambiado la ruta, la distribución de esos elementos sigue teniendo el mismo orden que el que hemos creado originalmente, con que busquemos el primero, normalmente Premiere va a recomponer todo ese protocolo, todo ese árbol de carpetas. Por tanto, nos va a facilitar mucho la tarea. Abrimos la opción de vincular medios y aparece la misma ventana que aparecía antes de abrir el proyecto. Abrimos la opción de vincular medios y aparece la misma ventana que aparecía cuando abríamos el proyecto y no encontraba los archivos multimedia. Por tanto, si al principio nos asustamos o no sabemos muy bien dónde están los archivos, podemos darle todo sin conexión, tiene vuelta atrás, tiene remedio. Entonces, ¿cómo localizamos este archivo? Le damos a locate o localizar y, como decía antes, se abre una ventana con un buscador para que nosotros podamos buscar el archivo. Este archivo estaba en UDEM, herramientas tecnológicas 2, material multimedia y ejercicios y prácticas no evaluables. Entonces, como hemos cambiado la ubicación para hacer esta demostración, ahora el archivo lo voy a tener acá. Vemos que hay un pequeño detalle, aquí hay una pestañita que nos dice mostrar sólo coincidencias exactas con el nombre, porque si las desactivamos, me van a aparecer todos los archivos que hay dentro de cada una de las carpetas, lo cual a veces no importa, pero a veces es realmente incómodo porque todos los archivos se llaman más o menos igual y no sabemos cuál debemos seleccionar. Si activamos esa pestaña, sólo va a encontrar el archivo, nos va a mostrar el archivo que coincide con el archivo que estamos buscando. Le damos a aceptar y ya vemos cómo lo ha reconstruido. ¿Qué pasa? Que como no habíamos hecho la selección en conjunto, tendríamos que ir o bien uno por uno o bien diciéndole a todos que vincule esos medios. Y vemos que ahora aparecen aquí estos medios. Localizamos otro medio, en este caso aquí, y como tengo activada mostrar sólo coincidencias exactas con el nombre, me da el que coincide exactamente con el nombre. Vemos que ahora, como los otros tres están dentro de la misma carpeta, ha interpretado, los ha buscado y ya los está procesando. Aquí abajo a la derecha se ve la barra del procesado de los archivos y ya vamos a poder manejarlos. Con normalidad hemos podido reconstruir nuestro proyecto sin ningún tipo de problema. Recordamos siempre, cuando hacemos este tipo de operaciones, guardar nuestro proyecto y así, de esta manera tan sencilla, hemos podido recuperar un proyecto cuando ha pasado algo raro o hemos hecho algo mal en la distribución de los archivos multimedia, en la confección o el diseño de los proyectos de Premiere. Espero que les haya servido el tutorial. Como siempre, cualquier duda o cualquier inquietud que tengan podemos solventarla en la clase o en cualquier tutoría. Que disfruten mucho editando con Premiere y hasta el próximo vídeo.